Por aquel entonces, como os digo, no tenía paraguas. Llueve, no tengo paraguas. Mis zapatos de charol no alcanzan la otra orilla. Abro las nubes y salto del rojo al violeta. Y en este otro está, de algún modo, expuesto lo que os contaba. Mi necesidad de leer y mis grandes deseos de escribir. Siempre quise adentrarme en aquel bosque, pero la casa permanecía inmóvil, atrapando la mirada de quien contemplaba el cuadro. Un poema muy especial. Primero haré su lectura. El olvido del recuerdo. Si la lluvia empapara tus terrones resecos, si la nieve inescrutable fertilizase tu memoria, yo, que habito sola en el asfalto humeante, no osaría pintar mis labios de mesura. Mi alfabeto, prendido de luz, abriría los símbolos. Este va dedicado para esa persona que nos da a todos la vida. Para esa persona que tiene una salud de hierro, pero que ya ha empezado a entrar en el olvido del recuerdo. Para ella se lo dedico con todo mi corazón. Y yo creo que la poesía, cuando queda escrita, bien a través de internet, bien recogida en un papel, o bien en un libro que hace tanta ilusión como esta, deja de pertenecer al autor para pertenecer a aquel que lo lee. Eso es lo más grandioso de la poesía. Que la poesía se desgaste.